Hola, vamos a hacer estas sumas también directamente Yo las podría hacer directamente dándome cuenta de cuál es la descomposición del número Yo puedo decir que 70 más 30, yo veo estos números que 7 y 3 Pero que son las decenas, son 7 decenas, 3 decenas, o sea 70 más 30 es 100 Y 8 más 6, vale, es 10 más 4 Por lo tanto yo aquí tengo 114 Y yo la suma rápidamente Esto lo harán niños que ya tengan esa capacidad de abstracción y vean directamente la descomposición Vamos a hacer la otra suma, las mismas de antes 139 más 45, pues yo aquí tengo 100 40 más 30, tengo 70 Y 9 más 5 es 14, pues puedo decir 10 y 4 Por lo tanto ahora la suma es mucho más sencilla 170, 180, 184 Entonces aquí sería una suma directa Directa Pero no estoy sumando de unidades a decenas Ni estoy sumando de unidades a decenas y a centenas Sino lo que estoy entendiendo es que este número es su descomposición Y el número este es su descomposición Podemos hacer las sumas que queramos De muchas formas Pero bueno, esta es una forma, la directa Y la que hemos visto antes Que la suma por descomposición Esa es una forma, la que hemos visto antes Y la que hemos visto antes Que la suma por descomposición Que la suma por descomposición Gracias.